¡Hey! ¡Muchas gracias a mis amigos de Minecraft! Y estamos con Erdibraker y Jesús Eno! ¡Espale! 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 ¿Qué pasa? ¡Pumba, pumba, 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 pamba! ¡Que se armen los pinches chingadosos! Los dos colores iguales Sí, la verdad que somos... Casi igual Los primo morado Mira, casi Pero no igual Mira, es lo mismo un like que mis likes No es lo mismo, es verdad ¡Tienen el mismo número! Pero no son iguales No son iguales, cierto Pero un granito hace una montaña Y por eso este vídeo tiene mil montañas Toma, mil likes He escuchado por ahí Pues chicos, la verdad que Lo habéis tenido bastante bien porque es que hoy Vamos a diferenciar cosas ¿Es lo mismo este árbol que este árbol? No No, porque es otro Es diferente Entonces hoy vamos a tener que diferenciar Aquí tenemos al mollordomo Antonio Que nos ha invitado a su No sé qué es esto, la verdad Pero nos esperan unos señores bastante raros Ahí al fondo de esta capilla Cosa rara Entra, entra Jesús Aquí el mayordomo nos va a matar No, no, el mayordomo está perfectamente Se supone que vamos a tener que adivinar Si es una cosa pertenece a la otra o no Ya lo veremos A ver cómo funciona eso exactamente Porque la verdad que no tengo ni idea Pero bueno, vamos a ver Cuatro postoles del apocalipsis, tú Hola Hola ¿Estás malo? ¿Qué dice? No entiendo No entendí ni verga, no sé inglés Todo el mundo le gusta a sí mismo Tocarse Creo Está dentro de mi cabeza Dice que se le va a caer Ay, me habla muy cerca, eh ¿Qué? Ruperta ¡Jasús! Tiene voz, chaval Parece que tiene tres años Ya, la verdad Ruperta, eh Parece un listen y de inglés, eh Ya, un poquito, eh A ver Os explico más o menos Chavales, os explico un poco De lo que han dicho Yo es que los listen y sacaba un 10 ¿Sabéis? A ver Dice que vamos a tener 20 preguntas Y vamos a tener que decir Si una cosa pertenece a las otras tres ¡Adiós! ¡Mira cómo salen! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Cuánto ruido, chaval! Menos mal que no estaba ahí Pero esto es facilísimo ¿Facilísimo? ¿Tú estás seguro? Yo no estoy tan seguro, eh Este va afuera Este va afuera, chavales ¿Por qué este? ¿Cuál es la pregunta? Porque todo lo que va a ser tierra ¿Cuál no pertenece? Todo esto ¿Cuál es el que no pertenece? Correcto Es correcto, eh Porque no es tierra Tierra, tierra, tierra Y este es medio rato No, dice porque es el único Que se encuentra en el nether Espérate, ¿qué ha acertado? Siguiente pregunta Buah, escúchame, ya ¿Ahora qué? ¿Todos son minerales? ¿Todos se encuentran en la tierra? O sea, en el mundo normal No, el de oro 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 Espérate, espérate A ver, yo tengo una idea En verdad Todos menos el de oro Te dan, eh Bueno, el mineral en sí El de oro te dan en bruto Claro, eso es lo que yo he dicho Por eso he dicho esto Sí, ¿no? Le damos Dale ¡Pumba! ¡Efectivamente! Lo que decíamos ¡Sí! Ah, es porque no tiene experiencia No da experiencia el de oro Claro ¡Ay, Dios! Lo que decíamos Eh, vale El del nether El del nether de calle No, 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 no Ah, no, no, no Este ¿Por qué? Porque, eh No da madera ¿Cómo que no? Si es la nueva madera La de bambú No, espérate Claro Pero esto no es un tronco Esto es una tabla Está refinado Vale, de verdad ¿Tabla? ¡Este! En the wrong, man Claro No es un tronco No tronco No tronco No tronco, tronco Eh, eh, eh Yo sé cuál es A ver No, no sé cuál es Eh... Ahí va Vale, yo sé cuál es Yo sé cuál es este La tierra Es la tierra, la tierra Es el único que no se puede encontrar en el nether Exacto ¡Tocala, colega! ¡Tocala, venga! ¡Remarcable! ¡Impresionante! ¡Remarcable, dice! ¡Remarcable bueno en equipo, eh, chavales! ¡Adiós! ¡El amarillo, el amarillo! ¡El amarillo fácil, ¿no? Sí Espérate ¡No, no, no! ¡Con crete sin agua! 5 de 5 llevamos, eh ¡Pues por el culo de la inco! ¡Qué gracioso, Ernie! Sí Está gracioso ¡Mira cómo se mueve el candero! Nos acaban de decir Que son preguntas muy fáciles Nos van a preguntar cosas más difíciles Sí, porque estamos sobresaliendo ¿Cuántos años tiene Ernie? ¡Adiós! ¡23 trillones! ¡23! A ver, a ver, a ver, chavales ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es exactamente? Es paja, hierro, madera tocada Paja Es que todos son diferentes, ¿no? Eh, eh, eh Salvo este Que la paja se puede comer Y este no Y este tampoco No, no, no Ya tengo una, eh Tengo una, tengo una Este se puede poner la cabeza Los demás no ¿Cómo? Claro, tú te puedes poner la calabaza esta Recortada en la cabeza Oye, muy buena idea, eh ¿Sí, no? Bueno Pero, pero, espera Y este la puedes hacer Pero este se puede pillar con hacha Este también Y este también Y este no También es verdad También es verdad Pero a ver, la paja se supone que no se pilla con el hacha Se pilla con las hadas Entonces te falla tu teoría Yo le daba, yo le daba a la cabeza, eh Espera, 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 espera Espera Sí, espero, espero Esto está dado con el hacha clic derecho Clic derecho con tijeras Y este no Y este tampoco, ¿no? Nada, nada Yo, a ver, le damos y a ver qué pasa Dale, dale ¡Memba! No es ¡Adiós! ¿Cuál te hace? ¡Archile! Este ¡La paja! Claro Dale la paja, a ver Ese es para comer No es la paja Yo he dicho que es el hierro, eh Yo creo que es el hierro también Y la dureza Es la dureza No me lo puedo creer ¿Por qué? Porque es el único que está hecho de madera Pero este, ¿esto qué es? Claro, y este era el único que estaba hecho de hierro No te has podido Vaya tontería ¿Qué? Te reviento Baja aquí, guacho A ver, a ver, a ver Aquí sí Este es Este es Este ¿Por qué? Porque es el único que no tiene interfaz Internet Internet también Vale, que está pobre Dale, dale Yo creo que es este Yo creo Archile, es este Es imposible Es imposible Es el de madera otra vez Ay, Dios Yo iba a decir el horno Para, para, para No, está troleando Es el único que puede quemar ítems Claro, pues a ver Pero calla mierda Todo este es mongolo A ver, por lógica Es el de la derecha El todo Esto no tiene sentido Ninguno Es este, es el de la tierra Este, el único que tiene El único que tiene césped arriba es ese Que no tiene césped Ninguno, ¿no? Este Este que tiene tierra de camino Y mírame el otro bloque Mírame el otro bloque Dale Es la tierra normal Me cago en todo Escúchame No está troleando No está troleando Porque es el único grafiable Claro, ahora va a ser el único grafiable Escúchame Pero, pero, pero Escúchame Se está riendo de nosotros No, se está, es, es, el aldeano Se está riendo, sí Escucha Este, porque es el único que no se puede plantar Y yo no se puede comer directamente Me cago en mi vida Tócate los pies Pero, pero, pero Esperaos ¡Es la patata, es la patata! ¡Me cago en todo! Le voy a pegar, le voy a pegar al aldeano ese Le voy a pegar a la oria para los conejos, verás A la vez No, no, a ver si se va a romper esto a la vez Dos Y tres ¡Vamos a quedar si le hemos adaptado! Le hemos adaptado a la vez ¿Y qué dice? El golem Que puede ser, que puede ser de oro Es lo único puesto de oro Ah, eso, de golem, digo En fin, ya cambia, por fin Sí, por favor, que se haga la bruja piruja A ver Adriano, te voy a encerrar hasta que me des un libro con Melvin Le vamos a reventar para que la aldeano ese, eh A ver, esto ya tiene que tener algún sentido, ¿no? No No mucho No mucho, la verdad, eh Todos son hongos Todos son hongos A ver, no todos son ¿Sí? ¿Esto es hongo? Hongo, hongo, hongo y hongo No, 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 ya lo tengo, lo tengo, lo tengo Mira, esto es la parte de arriba del hongo Esta es la parte de arriba del árbol de hongo Y esta es la parte de arriba Y este es el tronco Y esto es por hongo Este es pochino degenerado Por la honga, ¿no? ¡Esperad, esperad! ¡Woo! 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 Bueno, chaval, a ver A ver Esto te mata Esta te mata Tiene que ser fácil Este es el único que te mata Es verdad ¿No? Y que te la da un mob Te la da un mob Bueno, no, este también te lo da un mob, ¿no? Noo Estrella, ¿no? Sí, esta es la nueva Esta te la da Pero no te la da, sino que la desentierra Bueno, la desentierra Venga, va Este Pues si no, esa es la otra ¡Woo! ¡Woo! ¡Mobrísimo, chaval! ¡Tócala! ¡Tócala tú también! ¡Ah! ¡Dios, doble! Eh, eh, eh Este es fácil Vale, siguiente Falla de madera, falla de madera y puerta de madera Una es una puerta y otra Es verdad No, espérate No, 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 no ¿Cuál era? Esta ¿Por qué? ¿Del nether? Ah, porque es el único del nether No es un bloque Se está hecho con materiales del nether Se viene el ilusioner este de mierda ¡Dios! Esperás tú Dale, tío ¡Venga ya! ¿Qué es esto? Si son iguales ¿Son iguales? No, no son iguales No, no son iguales No, no son iguales, son iguales Es el mismo bloque Es el mismo bloque Yo creo que es esta, eh Le debo a lo mejor le debo, va a ser mentira Son iguales, loco Es que literalmente hay tres Acabas de acertar Ah, no No, full, me parece que no O sea, hay tres de estos Tres tipos de estos, pero son diferentes colores Dale tú en la que alquiler Tengo el truco Dale tú en la que alquiler Y ahora, atención Le voy a dar a este, eh Le voy a dar a este Vas a fallar, vas a fallar ¿Qué por qué? Dale, dale Le voy a este Vas a fallar, estaba claro Apito, apito Apito, te engañao Ay, vale, le doy a este Siempre es el último, eh Presa F3B Lo voy a ver Que el chico es casi una ilusión ¿Cómo? No la joda Es verdad, es F3B No me lo puedo creer Es la verdad No sé Yo le he dado F3B pero Y ahora Yo he puesto F3B pero No veo nada Pero la ilusión Quiero la ilusión, dice Pero... ¿Qué ilusión? ¿Este qué hace? No veo ninguna diferencia, eh Sé cuál es Sé cuál es ¿Qué diferencia ves esto ahí? ¿Qué diferencia? Son iguales, loco Son iguales No está trolleando otra vez, eh, yo creo Que sí, que sí, que no está trolleando No está trolleando otra vez este chaval No va a la vez Es este, es este ¿Cómo? Le veo yo, eh ¡Que ve! ¡Sí, claro que sí, claro que sí! ¿Pero hasta los contos o qué? Escúchame, estamos bobos, eh No puede ser, imposible ¿Hay que ver el tamaño o cómo? No sé, que yo creo que... ¿Tamaño? Sábado, qué suerte, mira, este ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo no estoy, eh Hombre, no A lo mejor es por el tamaño, de verdad, eh Espérate O por un píxel Es este ¡Ya sé por qué es! ¡Ya sé por qué es! Me cago en todo ¿Por qué es? Pues aciértalo Mira, si te fijas arriba ¿Sí? ¿Ves que tiene unas lomas? Sí Yo creo que en este son más pequeñas Y en este son más grandes ¿No? Hombre, no estoy Yo creo que nos estamos empezando a rayar Que flipas Y esta gente nos está viendo la cara de tontos, eh ¡Es este! ¡Full! Madre mía, ni una ¡Nada, ni una! ¡Ni una, bro! ¡Es este! ¿Qué viene el guard? ¡No, ninguno! ¿Qué? ¡¿Qué viene el guard? ¡Ninguno! ¡Adiós! ¡Ah, vale, son ciegos! Si no te mueven, no te ven Sí, pues, yo me muevo ¡Ah! ¡Yo estoy quieto! ¡Pero no vengas para acá! ¡Me matas! ¡Se ha muerto, eh! ¡Qué asco! ¡Qué asco de pesa! Pero bueno, por favor Vale ¡Venga, ahora sí! ¡Preguntas normales! ¡Gracias, de verdad! ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? ¡Hola! ¡Acercé! La bruja es la única que me cae bien Ruperta, te amamos Te queremos A ver Vale ¡Venenoso, venenoso! Venenoso todo Venenoso No, todos no Todos no Porque todo esto te mete en veneno menos este Este no te mete en veneno Te mete en hambre Te mete en hambre, es distinto ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Ay, tócala! ¡Tócala también! ¡Inteligente! ¡Enós! ¡Bruja! Nada, nada Le dicen que no aprende nada la bruja ¡Lo que no aprenden son los otros! ¡Vaya payasos, tú! ¡Payasos, tú! ¡Tanto hablan, eh! Este no, tío Ah, no, este sí El aldeano es el peor, eh El aldeano y el último son los peores ¿Qué hace? ¡A pegarle, chavales! ¡Pegarle! ¿Qué haces este chaval? A ver, a ver, a ver Vaquita A ver Conejito Vaquita Va, a ver Lo Lo que estoy viendo es que son pequeños El único que sale No, este Que sale del huevo Es verdad Puede ser, eh A ver Lo de acuático no puede ser Porque está el pez Entonces No, que no Es por el huevo Hazme caso Yo creo que es el conejo Pero venga, va Vamos a hacerle caso a Ernie Dale Pues yo creo Pues yo creo que es el pez Yo creo que es el pez Porque es el único que no tiene patas ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Claro! Él ha lanzado un sotake Y lo único que no le ha llegado es el pez ¡Claro! 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 A ver Va a lanzar otra cosa ahí ¿A quién no le va a pegar? A este Yo creo que va a sobrevivir el pollo Porque estaba volando O el pollo Chavales, es mentira O sea, literalmente Tienes que darle a lo que pienses Que no es Esto es lo obvio Y este no es Porque es lo obvio Picharías en ese A ver, la comadreja yo creo A ver Yo creo que la comadreja también Sí, pero bueno La mosca esta ¿Qué comadreja? ¿Qué comadreja? ¡Esto! ¡Si no el fish! El lepisma Ese, ese Yo creo que es ese, ¿no? Lepisma Lepisma Dale, dale, va a ser error Lepisma Dale, va a ser error ¿Ves? Bronk El pollo Es este No, es este Dale a Lías, dale a Lías Es el Lías No me lo puedo creer ¿Por qué? Porque es el único que sobrevive de la prosión ¡Ale, de verdad! ¡Claro! Sí ¿Cuánto me vas? ¿Y ahora qué va a tirarse? ¿Y si me pongo yo? ¿Pero ha roto el estelar? Lo acabas de bugear Eres inútil No A ver El perro tiene que ser, ¿no? El único que sobrevive No, no, espérate, espérate Hay flechas arriba ¿Quién es el que sobrevive al veneno? Supongo una bruta El gato negro ¿El gato? El gato negro que es de la bruja Venga No No El, no, el boto A ver, el pollo Porque está protegido ¡Claro! Es que somos bobos Oye, buenísimo Claro Me cago en todo Y pensábamos que lo habías roto No Para Uy No pensabas solo tú, Ernie Ay, bueno, todo es palabreo, ¿eh? Tanto palabreo Me está chupando la oreja ¿Cómo te gusta, Ernie? Espera, que te chupo Ahí se ve, Ernie No, pero a vosotros os escucha por los dos lados A ella no lo escucha por un lado solo, nada más A ella solo por un lado Bueno, escucha Por lo menos la bruja lo está poniendo Está diciendo que está siendo injusto con nosotros Vosotros en mono Vosotros en mono Vosotros en mono Sí Qué mono que eres, Ernie, de verdad ¡Juego, qué ha pasado! ¡Vamos! Este no es un circo Pues nosotros pensamos que ya me hemos ganado Estamos celebrando ya Madre mía, cómo hablan, ¿eh? Pero cuánto hablo Es que de verdad Cuánto palabreo Ya poneros de acuerdo, por favor Sacarnos más Ahora, ahora, ya viene lo bueno Creo que es una bruja, ¿eh? No, no, este es un... No, otra vez este Qué asco Ilusiones ópticas, chavales Ah, no, pero son huevos ¿Cuál es el que no pertenece? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eh, eh, los dos aquí abajo, ¿eh? ¿O no? Eso pertenece a ti Eso te pertenece a ti, chavales Yo creo que eso es el aldeano, ¿eh? En cambio, lo mío sí que te pertenece Este, este No, no, no Arquire, este no es buena idea ¿Por qué? Porque este es el evoker, ¿no? ¿El coche? Sí Este es el evoker Ah, ¿es verdad? Claro, cada uno Este es este Pero este, este no es la bruja ¿La bruja es este o no? Este es el más luminoso, 100% A ver, yo al de la bruja no le daría Yo le daría A este ¿Ves? Lo ha roto ¿Lo ha roto? ¿Cómo? ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, que hemos elegido matarlo! Matar quién ¡No! ¡Había que matar al aldeano! Bueno, ese también estaba pesadito, eh También te digo La verdad es que sí Hemos eliminado una ronda, al menos ¿Qué, qué, qué? Sí, yo quiero ser él ¿Quieres ser él? No, no quieres ser él ¿Por qué quieres ser él? El Hermino El Hermino El Hermino Está muerto El Hermino ¡Adiós, brinco! No, 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 que nos vamos todos, eh Me he ido No veo nada ¡Ya está! ¿Cómo? Bueno, pues nos hemos convertido en uno más ¡Lo he muerto! Al fin Bueno, a ver si termina esto y despedimos Mañana hay examen de pelotas, chavales ¿Pero cuánto tarda esto en irse? Ernest, como que están mirando tus compañeros nuevos, eh ¡Soy el jefe! No sé si el Ejil lo viene, imagina Mirad cómo me sacudo las pelotas A ver si te lo vas a cortar, eh Ten cuidado ¡Elegir, elegir! ¡Que ahora os mato! Nada, ya para otro día lo dejamos Espero que pienses bien tus preguntas para el próximo día Porque nosotros lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis, repétanme like Suscribíos Suscribíos al canal de Jesús Y denle el link que está en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Mil likes en este ¡Chao, chao! ¡Adiós!